En un giro sorprendente en la política mexicana, el Partido Revolucionario Institucional ha tomado una decisión drástica. Hoy te contamos sobre las expulsiones por deslealtad que hace acudido a este partido político. El líder del PRI, Alejandro Moreno, hizo un anuncio contundente, la expulsión de varios miembros prominentes del partido debido a la que consideran deslealtad. Entre los expulsados se encuentra el exsecretario de gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, así como otras figuras relevantes como Eruviel Ávila, Claudia Ruiz, Nubia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín. Estos expulsados habían anunciado su adhesión a otros partidos políticos como el Partido Verde, Morena e incluso asistiendo a eventos liderados por Claudia Sheinbaum. Pero las expulsiones no se limitaron a estas figuras, también afectaron a líderes como Omar Fayad y diputados locales de Sinaloa que se unieron a Morena recientemente. Esta medida envió un mensaje claro sobre la disciplina y lealtad que el PRI espera de sus miembros. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, destacó la importancia de la lealtad y dijo la lealtad es una decisión, la lealtad no se impone por la fuerza. Añadió que la deslealtad y la cobardía se pagan con el olvido. Estas expulsiones han sacudido el PRI y plantean preguntas sobre el futuro del partido y su enfoque en la lealtad y la disciplina. ¿Y tú, qué opinas al respecto? Déjanos tus comentarios.